Buenas tardes, tengan todos, les damos la bienvenida a todos y a todos ustedes en Abenjito. En la tarde, esta tarde tan especial, reconocemos la presencia de nuestro alcalde, el honorable Jorge López, el padre de Toño, también que está aquí y nos acompaña, gracias por la amistad, también la directora de Turismo y Desarrollo Económico y de este centro, de Silvia Rodríguez y a todos los talladores, artistas y familiares que están aquí en la tarde de hoy. El municipio de Naranjito y la galería del Centro de Bellas Artes se enorgullece en presentar la muestra colectiva de talla de santos y pintura, representando nuestra cultura y tradición. La misma cuenta con la participación de nuestras talladoras y talladores naranjiteños y un grupo de distinguidos artistas que con su particular estilo colaboran siempre en representación de nuestro pueblo con orgullo. La exhibición colectiva de talla de santos y pintura, Naranjito, pueblo de fe y devoción, procura mostrar por medio de la talla de santos y las pinturas correspondientes a cada capilla de Naranjito una breve historia de las mismas. La talla de santos, como indica su nombre, es una tradición que consiste en la talla en madera, sea de santos, reyes o la virgen, de la iglesia católica. Esta tradición se ha convertido en símbolo nacional de Puerto Rico. Costumbre que surge en los hogares de hacer altares por las distancias que existían para poder llegar de la zona central a la iglesia. Es una de las tradiciones cuyos comienzos datan desde el siglo XVII. En cuanto a la devoción de los santos, aún consiste en rezarle, prenderle velas y celebrar sus fiestas litúricas, estas en agradecimiento por algún favor concedido. El arte de tallar ha pasado de generación en generación, siendo estas piezas unas de gran valor cultural. Por eso, este trabajo es representativo y nos lleva a conocer y querer conservar, promover nuestro patrimonio, distintivo de nuestro Naranjito, de la fe y devoción de nuestro pueblo. Invito a la directora de Turismo y Desarrollo Económico del Centro de Bellas Artes, Silvia Rodríguez, para que nos den mensaje. Bienvenidos todos al Centro de Bellas Artes, es un gran placer y un honor recibirnos aquí a todos. Esta galería está hermosa hoy con esta representación de estos artistas naranjiteños. Es la primera vez que este tipo de exposición se presenta en esta galería, donde unimos talladores naranjiteños y artistas naranjiteños. Tengo que señalar que fue en un tiempo récord, que el esfuerzo fue mucho. Por aquí quiero presentarles a María Maldonado, coordinadora cultural de este centro. Todos estamos bajo la Oficina de Turismo y Desarrollo Económico, donde aquí se encuentran nuestras oficinas y estamos para servirles. Así que es un momento histórico porque creo que es la primera vez que se hace este encuentro. Y yo sé que se esforzaron mucho, le agradezco a esos talladores, especialmente a Maribel, que tuvo la idea, la iniciativa. Que aunque hace tiempo lo hablábamos, lo hablábamos, pero el mes pasado vino y le dices, hay que ponerle fecha. Y le lanzó el reto y sus compañeros le apoyaron en este esfuerzo. Así que hoy vamos a ver el producto de su trabajo. Los invito a disfrutarla y en esta semana mayor reflexionar sobre la fe y de emoción que como pueblo todos tenemos, que Naranjito es un pueblo bien espiritual. Y se demuestra en cada acción, cada gesto, cuando nos necesitamos, somos solidarios. Así que disfrútenla, es para ustedes con mucho cariño. Y gracias al señor alcalde por esta facilidad y por permitirnos realizar este trabajo. Ahora, de igual manera, invito a nuestro alcalde, Orlando Piché, que le tendría también unas palabras. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí en esta exposición. Como bien dice decirle, es la primera de este tipo, donde se une la talla de santos y la pintura. Y yo sé que aquí hemos hecho ya varias exposiciones, pero qué bueno que continuemos haciendo esta. Que prácticamente abre la puerta o toca la puerta de lo que es ya la semana mayor. Y Naranjito, que es un pueblo cristiano, un pueblo lleno de tanta fe y emoción, pues sin duda nos enorgullece más que esta galería, esta exposición, se pueda realizar en la tarde de hoy. Así que me enteré varias cositas. Yo estuve, ¿verdad?, estos dos meses en Fort Jackson, prácticamente hace semana y pico que estábamos acá. Pero esperaba de todo y por lo menos hoy, pues me confirma que Maribel fue la que cucó. Cucó para él, para esto, ¿verdad? Qué bueno y se dio. Se dio, así que esto pues, la cultura tenemos que mantenerla viva. Y más y menos cuando se trata del talento de cada uno, ¿verdad?, los artistas, ya sea el pezano, el pintor, el músico, el arte en su máxima la expresión, ¿verdad?, y por lo menos este espacio está para eso. Y siempre yo digo, y siempre le he dicho, aquí no le ponemos restricciones a nada, porque el arte es la expresión de cada artista. Por ende, no podemos, ¿verdad?, poner las restricciones. Así que, nada, gracias, gracias a todos por esta exposición. La vamos a estar disfrutando ya a mí mismo, así que, como bien dije, en la misa, pues me encanta, me encanta lo que es la talla de santos, más y menos cuando son de los reyes, y cuando voy por ahí, pues siempre trato de ver, ¿verdad?, esos santos que nos identifican como por el general. Capilla, aquí a Padre, también pues eso nos llena más el orgullo. Así que, ¡ah!, queremos ver la exposición. Aquí nos venimos. Muy bien. Le voy a pedir a Maribel, a Maribel y a Elisa, que las que pasen aquí. Y ellas son las primeras mujeres talladoras en ser publicadas en la margen hito. Maribel y a Elisa se le han dedicado el encuentro de talladoras del Museo y Cultura en Puerto Rico. Y han obtenido, ¿verdad?, muchos premios, por otro de su trabajo, de su gran trabajo. Gracias. 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 Ustedes no tienen idea. ¿Verdad? Ustedes no tienen idea. Gracias. Yo me recuerdo el apoyo cuando los muchachos estuvieron en el cancho para que lo hicieron con gracia y con ellos. Gracias por la ayuda. Empezamos prestando la casa. Y fue un reto. Tuvimos básicamente menos de un mes para hacer las piezas. Es un sueño que teníamos de representar a todas las capillas y todos los santos de Naranjito, de la barrio, incluyendo a San Miguel Alcáñez. Fue un reto. Tuvimos menos de un mes para hacer las piezas. Pero se trabajaron con mucho amor, con mucha razón, con mucha fe. Espero que se agraden los de ustedes. Y, nuevamente, gracias Silvia Alcalde. Muchas gracias por todo. Gracias por los días. De verdad que gracias a los pintores. Mil gracias por apoyar esto de hoy para hoy porque fue así. Gracias Silvia Alcalde. Este... 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 Este es un maratón y quiero darles un agradecimiento especial a ustedes. Este... Este es un detallito para mis compañeros y para los pintores. Y los... Las piezas no hay pintores. Así que... Si vienen por aquí, vengan por aquí y lo van a hacer. Los detallaron. Los detallaron. Los detallaron. Los detallaron. Yo tengo algo que añadir a esto. Entonces... Ustedes piensan que yo voy a estar aquí solado. No les voy a dar la capilla representada. Eh... En la pieza del fondo tenemos una talla bien primitiva de dos detalladores de Aranjito. Vieron Adolfo López, fallecido. Este... Tengo uno a Don Chumbo Otero. Y no tengo... Necesitas de ello. Eh... Tengo dos hijos adoptivos de Aranjito. Sí. Y vamos a hacer un poco... Sí, mi esposo. Que es una talla también justa. Y yo la voy a dar la taza de la viera. Y no sé si si también tengo una de... El señor Igasí. Es un ojo que me daño. Estas son personas que llegaron a este pueblo, que vivieron hace 30 años. Y aunque yo era el día de aquí, se está. Si vamos a hacer un pequeño segundo. Porque no me daño. Porque no me daño. No me daño. No me daño. No me daño. Es el regalito para la taza de la taza. Es el regalito para la taza de la taza. Es el regalito para la taza. Es el regalito para la taza. Yo soy cortita. A los más que le puedo darles las gracias a todos los que estuvieron conmigo. Que tuvieron la paciencia. Y hacer un regalito para la taza. Y hacer un regalito para que se adaptaran un poco a mi trabajo. Un reto. Un reto grande. Un reto grande para mi. Así que estoy muy orgullosa de todos. Y los artistas especiales. Por favor. Sí. No se quedan dando tan poco. Gracias. Un reto grande. 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 Desde la trampa. Seicked. Se indeedja. Así que. Por aquí. Venga pa acá. Muchachos. Todos estánemeruros y me tocó Santa Rosa de Lima. ¡Muy bien! Muchas gracias. Gloria Gasco me tomó a la capilla de Feijón con la Virgen Alciana. Buenas tardes a todos. Me tomó San Vicente, la capilla de Baja Reboehria. ¿Con nombre? Y también es de Belén. Me tomó la capilla de Anón y Tania Rosa. El plato río me tomó San Antón. Buenas tardes, Guillermo Hernández. Tengo a... No. Soy de Chigote. Aquí mucho salgo, llevo en el barrio de trabajo. Tengo la pieza de San Juan Antón. Ah, no, 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 no. Nuestra señora de San Juan. Ya, ya, ya la opinó. ¿Eh? Ah, tú ya. ¿Tú no ha visto que yo? No, no, no. ¿Terminó? No, no, no. La primera es toda. Me tomó. ¿Para qué es la más fácil? La más fácil, gente. Te voy a la casa unquita, un punto. Este, pues estoy representando a un nuevo patrón, pero con San Miguel al cambio. Muy bien. Entonces, esto también, señor alcaldes, detallito de parte de nosotros, agradecida. Porque lo hayas dado a la colección. Así son los dos. Muchísimas gracias por su felicidad. A todos. A todos. Gracias por su felicidad. Gracias por su felicidad. Muchas gracias. Que esas manos sigan adelante construyendo vida. Gracias, señor. Que se quede así por su felicidad. Muchas gracias. 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 sé que fue un reto que fue un reto. Yo muchachita, si no le subió la presión, entonces ya no, varias de parte de tu fuerza, ya va a estar en tu instituto que se ha faltado por el puesto de la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que, muy gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Este, los pintores, este es un detallito para ustedes, que ya me invito a conocer. Tengo un detallito bien especial, gente, que no nos deja pasar por algo de esto. Fue un agradecimiento bien especial a una compañera artesana que se votó con nosotros, apoyando nuestra actividad. Gloria López. Acompañera de Sánchez, vino de Camuy, para ayudar a la actividad. Ella nos trajo los cantos de vestir. Quiero que sea ella la que nos explique un poquito más de soloria. Mil gracias por todas las dudas. Y con ese mano nos quiere. Aplausos. Cuando prepararon los cantos que tenemos en el altar, pues preparamos con un mantecito, el hija, como diría que ella es, una creadora maestra de artesanos. Muy amable. Muchas gracias, muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Fueron muchas veces las... que esta joven me llamó... No estoy volviendo loca. Y yo bajé a la revolución. Eh... Pero la hacía con mucho cariño, mucho amor, le... dando de todo el tiempo mi apoyo. Porque yo sé que ella puede hacerlo. Le dije, confía en ti, confía que tú... Lo vas a hacer, lo vas a lograr con tus compañeros, y todo lo que va a quedar... creado que quieras, ¿no? Bueno... Padre... Bueno, bueno, bueno... Eh... Y quiero felicitar a... A mi bebé, no una, sino mil veces. Porque... Dentro de ese nerviosismo, ella estaba al cien por ciento... De esa entrega para... esta exposición. Como los compañeros talladores, y con los directores. Porque en todo momento ella me hablaba... de los dos. Y... Y... Había orgulloso. Y de verdad que... Si estás en... Orgulloso de esta concuela, verdad? Con... Muy blana. Y... Sí. Es que yo sé que Maribel es como un rato. Siempre en el cubo. Tiene muchas ideas de eso. Eh... Con relación al santo de Bélgico, es toda una tradición que se lleva... Te llegaban los españoles, otros los trajeron los españoles. Y... En Puerto Rico... Se llegaron a hacer... No mucho, pero... Se llegaron a hacer... Diferentes... Eh... Capillas... Eh... Iglesias también. Pero no era tan común como la talla de búl. Eh... Por tanto... En un certamen yo tuve la... La dicha de que... Hice un santo de Bélgico, que no se estaba haciendo ningún tallador, varón y hembra, no se estaban haciendo. Y en ese certamen yo tuve el primer lugar, y de ahí para adelante, pues rescatamos... La talla de santo de Bélgico. Empecé a dar talla, y acompañé a los talladores, y yo con esos talladores, empezamos a hacer esta... Esta... Eh... Hay varias formas de... Que se tallan... Esta la de... 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 De varillas... Esta la de... Que se tallan talla completa al cuerpo, y otras formas de... Que se hacen como alambre, pero mayormente... Eh... Esta de varillas... Esta de... 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 De varillas... Un mil de ventre, cada una... Eh... Eh... La de San Rafael, fue una exposición que se hizo en... En función de... San América, que eran sobre las pinturas de Campeche, y a mi me pidieron... Todas eran de Búzio, pero a mi me pidieron la de Búzio. Y basándome en el cuadro, tuve que formar pinturas de Campeche. La Virgen de Rosario, pues, ha participado en la... Procesión del año pasado, que se dice, Teatro de Coger y Talladora, hicieron una pequeña procesión, y en octubre, que fue... La Feria, de la Virgen de Rosario. Entonces decidimos hacerla... La Virgen de Rosario. Y San Francisco, pues, es una pieza que... Yo me identifico mucho... Con él, con el que es Maribel. Y... Un compañero... Padre de San Francisco, que en estos momentos... está... hospitalizado, y... Fui a verlo. Y su imagen era de San Francisco. ¡Wow! Y me dio la oportunidad de verlo. Porque para mí fue... el que me certificó... me evaluó cuando llegué a Santiago, cuando fui... al momento, a certificarme. Y de ahí, subió una cadena mixta. A ver... Y yo... le pedimos una cadena... a ver la iglesia. Así que... Nada. Estamos aquí a celebrar... este logro de este grupo de compañeros artesanos... de talladoras... y talladores. Fue objeto. Eh... Fue objeto. Porque Maribel... me tenía el santo. Dice que... en lo que yo le puedo ayudar... obviamente, pues... que... lo que sea. Para esos que quieran aprender a tallar... seguir tallando... eh... evolucionar sus técnicas... mucho gusto. O sea... así que... disfruten... si varón... sean... felices con su trabajo... amen lo que hacen... y sobre todo... porque sean buenos compañeros... unos como otros. Así que... ¡Vamos! 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 Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Maestra tenía, los cómodos miembros! Ay, y me tocó la capilla de Chioter, que yo tengo una conexión con ella porque le hablé de una imagen y me dijo, ¡Ay, sí! Pero, María, me ven los ríos. Y me tocaron cuatro. Nada más faltan dos maneras, y me dicen, y es a tu aleja inaludable. La de Sagrada Razón, con un río, porque esa tiene una historia en terceros. La de San Vicente de Pol, que jamás sabía yo resistir esa capilla. Y en la foto hay una mariposa de oro en el centro de la puerta. Pues está representada la mariposa de San Vicente de Pol. Y me tocó la remota de Sánchez de Andradeo. Esa es una arquitectura moderna que escribí. Como me dicen, no me pregunten. Pero el cielo que estaba anaranjado. Sánchez de Pol. ¿Y San Vicente? La de Chioter. ¿Y San Vicente? La de Santa Rosa de Lima. ¿Y San Vicente? ¡No! ¿Y San Vicente de Pol. ¿Y San Vicente? ¿Y San Vicente de Pol. de San Antonio, pero quiero también agradecer a este centro de Bellas Artes, a su tipo de trabajo, la oportunidad que siempre nos da de poder presentarles, a ustedes y a nuestro pueblo, nuestros trabajos en diferentes medios y en diferentes instituciones. Desde que se inauguró este centro, he tenido la oportunidad de hacer muchos trabajos aquí y quiero darle las gracias porque siempre ha sido así, nunca ha habido un no. Y como dijo el padre en la misa, fue trabajo por el corto tiempo que teníamos para poder realizar las obras, pero vimos lo mejor de nosotros, expresamos todo con nuestro corazón y Dios dijo que era bueno. Y por eso estamos todos aquí. Gracias. Hay una joven que actualmente se encuentra trabajando con nosotros por el programa de conexión laboral. Hemos descubierto que ella lleva a una artista adentro. Reconocemos grandemente tu talento. Aunque no hemos acusado estudios en Bellas Artes, se unió a nosotros y realizó dos piezas, la milagrosa de Nome y la de Nuestra Señora del Carmen, de Lomo. Ella es Ana María Mijera. No, no, no puedo hablar. No, no, no. No sé por hablar, no llevo algo. Esta es la propia campeona, créanme. Esta muchacha nos salvó la vida ayer. Mil gracias, no sé ni cómo decirte. Un detallito para ti, gracias por todo. Ayer todavía yo estaba pintando una persona que nos ha contado. Un cuadro en dos días. Queremos defender nuestra gratitud a todos ustedes y a todos los que quisieran ver la posibilidad de esta exhibición. Entonces los invitamos a pasar para el corte de cinta y poder disfrutar de verdad. Gracias. 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 Gracias.